Estas en sintonía, show de Tony Pastrana Y ahora vamos a escuchar a una de las agrupaciones más importantes del vallenato Los infieles Y recuerda, el amor supera todas las pruebas Quiero ser en tu vida algo más que un instante Algo más que una sombra, algo más que un afán Quiero ser en tu vida una huella imborrable Un recuerdo constante, una sola verdad Quiero estar en tus oraciones sin temor de abandono Ser tu vida, ser tu todo y hacerte feliz Y como voy a negar que te quiero y te amo con el alma Y como voy a olvidar que en mi vida eres todo para mí Sin ti amor no soy nada Y como voy a negar que te quiero y te amo con el alma Y como voy a negar que en mi vida eres todo para mí Sin ti amor no soy nada Y amarte solo a ti, solo, solo a ti Es imposible que te deje de amar Y amarte solo a ti, solo, solo a ti Es imposible que te deje de amar Soy nada sin ti Y amarte solo a ti, solo a ti, solo a ti Música Quiero ser tu amor y vivir a tu lado y borrar el pasado Quiero ser tu amor inmortal Quiero ser tu alegría y quitar la tristeza Y momentos de angustia, darte felicidad Quiero estar en tus oraciones sin temor de abandono Ser tu amor inmortal Ser tu amor inmortal Ser tu amor inmortal Y amarte solo a ti, solo a ti, solo a ti Y como voy a negar que te quiero y te amo con el alma Como voy a negar que en mi vida eres todo para mí Sin ti amor no soy nada Y como voy a negar que te quiero y te amo con el alma Como voy a olvidar que mi vida eres todo para mi Sin ti amor no soy nada Y amarte solo a ti, solo, solo a ti Es imposible que te deje de amar Y amarte solo a ti, solo, solo a ti Es imposible que te deje de amar Y como voy a negar que te quiero y te amo con el alma Como voy a olvidar que mi vida eres todo para mi Y como voy a negar que te quiero y te amo con el alma Como voy a olvidar que mi vida eres todo para mi Y como voy a negar que te quiero y te amo con el alma Como voy a olvidar que mi vida eres todo para mi Yo te amo con el alma Y como voy a negar que te amo con el alma Gracias.